Buena caza Estás perdiendo el control del avión, aumenta la velocidad Contacto con el enemigo Objetivo alcanzado Primer enemigo destruido Estás bajo fuego antiaéreo Tengo que el enemigo destruir Objetivo alcanzado Impacto crítico Tercer enemigo destruido Objetivo alcanzado Impacto crítico Cuarto enemigo destruido Impacto crítico Quinto enemigo destruido Objetivo alcanzado Otro enemigo destruido Estás perdiendo el control del avión, aumenta la velocidad Objetivo alcanzado Objetivo alcanzado Paseo enemigo en llamas Otro enemigo destruido Estás bajo fuego antiaéreo Ángulo indicado Otro enemigo destruido Otro enemigo destruido Esos pacientes Estás bajo fue Cali Antíbal de la voz Rápido Más ¡Suscríbete al canal!